¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos al Rincón de los Ídolos! ¡Cállate la boca! Hoy tenemos un ídolo internacional... En estos últimos programas no sé qué nos pasó, que tenemos ídolos internacionales, de verdad. Siempre teníamos como los amigos del alma, la chatarra de acá de la Argentina, pero hoy tenemos nada más y nada menos que el señor Eusebio Poncela. ¡Casar Eusebio! ¡Bienvenido! Hola. Adelante que se hace la puerta. Nos quedó uno, nos quedó uno por darnos, porque son dos acá. Sí, dos, sí. Allá. Uno, dos. Toma asiento. Otro más. ¡Uy, Dios mío! ¡Sentate! Dale. No, porque esta casa está toda un poquito torcida. Un poquito empallada, sí, sí. Hay gente que... ¡Tenemos el mismo pelo! Y también es que te hiciste el pelo para mí. Mirá. Sí, sí. Y el mío natural, total. Oye, ¿qué le pasa a este decorado? ¿Y por qué el mundo está un poco torcido, Eusebio? ¿Te puedo tutear? Sí. Venga, dale, claro. Le digo a la gente, porque por ahí hay gente medio boleada, Eusebio Poncela, una estrella de todo el... Habla hispana, podemos decir. Sí, sí, podemos decir. Los Osos y las Sombras. Sí, también. La Ley del Seo de Almodóvar. Pepe Carballo. Pepe Carballo, que era como una serie de detectives. Sí, sí. Sí. Bien. Ayúdame con algún otro título más de tú. Matador de Pedro. Matador. Almodóvar, Ter de Pilar Miró, no sé, hay miles de cosas. Con todo eso, ¿qué haces acá? ¿Y? A nosotros no, digo la verdad. Yo soy como una admiradora de ídolos, pero me sorprende cuando cae alguien tan gord. Tuvo a Nuria Sper la semana pasada en el programa. Sí, pero... ¿Qué está pasando en España? ¿Están rajando todos para acá? No, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Pero por qué os echáis tanto por tierra? Argentina está muy bien. Argentina es maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. Esta patria que tenemos nosotros es maravillosa. Es maravillosa. Me has contagiado, ¿me puedo sentar? Me has contagiado el ir y el lengua. ¿Estás filmando con Aristarain allá en España? Estoy filmando allá en España y aquí, venimos a filmar aquí una semanita más. ¿Hay alguna escena acá en Argentina, sí? Hay varias escenas. ¿De qué trata? No me cuentes toda la película, pero... No, pues nada, no. ¿De qué trata tu personaje? Mi personaje es un ser muy libre que hace lo que dice y dice lo que hace. Es un personaje que vive un poco al filo de la navaja y que está muy bien. Es una película sobre la amistad y sobre las relaciones de los argentinos y los españoles. De los españoles. Por primera vez hecha con cierta dureza y cierta cosa cítrica, pero de una manera certera y muy menor. Porque hay como una especie de amor especial entre España y los argentinos. ¿Cómo no va a verla? Es que es inevitable. Pero amor también... ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo tiene que ser el amor? Pónsela, yo te veo. Te veía o por ahí era el tipo de trabajos que hacías, más serio, con otro pelo, con otra cosa. No, para nada, para nada. ¿Vos siempre fuiste así como con el mundo interior? Tengo un mundo interior, pero también soy un cachondo de aquí te espero. Me gusta divertirme. Lo que pasa es que a veces los papeles te llevan aún. Claro. Pero sin embargo en esta película de Aristaray me vas a ver un poco más... Más suelto. Más... ¿Has de acuerdo al look? Más de acuerdo con el look. Porque siempre hacías como de hombre demasiado serio. Demasiado serio, sí, sí. Pero no sé, a veces te encasillan, ¿verdad? Pero no, no tiene nada que ver. ¿Cuánto haces que trabajas? ¿Cómo empezaste a ser actor? Ni me acuerdo. ¿De casualidad? No, de casualidad no, desde pequeñito me imagino. Pero hago películas desde hace... de toda la vida. Yo es que tengo muchos años, ¿eh? O sea... Es que tengo muchos años. Qué bárbaro, como hablas de fallo. Decime, Poncela, ¿cómo está España, por ejemplo, con respecto al arte, al teatro y todo eso? ¿Está bien? Pues sí, yo creo que bien. Sí, está bien, está bien. Bien, un poco aburrida, digamos, en el sentido de que no hay ninguna novedad así tremenda. Pero sí, hay todo tipo de ofertas artísticas. Digamos, sí, está bien. ¿Tú has estado en Buenos Aires hace un año, dos o tres? Estuve hace un par de años. Estuviste un tiempo largo en Argentina. Estuve un tiempo largo, sí. ¿Qué te pasó con Argentina? ¿Te gusta, te encanta tener amigos? Yo siempre he estado rodeado de argentinos por todos los lados. Siempre he tenido amigos argentinos, no sé por qué. Me gusta mucho la industria de Argentina, mucho, de verdad, mucho. Siempre he tenido amigos argentinos y cuando llegué a Argentina hace mil años me enamoré y luego cada vez que vengo procuro quedarme más tiempo. A lo mejor soy masoca, no sé, porque todos por otros estáis. No te dejes llevar. Es una manera de ser que tenemos. No, 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 a mí, yo Argentina adoro Argentina, me encanta Argentina. Y estuve, sí, estuve filmando con Olivera, una sombra ya pronto será, haciendo unos clips, unos con los fabulosos Cadillac, con el matador. Que te caías entre unas paredes. Con Cito Paez, con Cito Paez, que era con la Cecilia, ¿verdad? Sí, justo. Hice muchas cosas que dijo Aristarain. Y nada, y ahora he venido a hacer un poco el ridículo aquí, a hablar con vosotros. No te vas, tenemos que hacer un pequeño corte y volvemos inmediatamente a comer. Estamos totalmente internacionales. Ponsela, Ponsela, tu apellido se emparenta con Jardiel Ponsela, por ejemplo. Sí, sí, hay una rama que son como de la Castilla antigua, que son todos familia y sí, sí, de alguna manera. Jardiel Ponsela, autor. O tío abuelo, sí. Escritor de novelas, muy con un humor de sopilante Jardiel Ponsela. Sí, de sopilante, absolutamente, sí. ¿Tú eres de dónde? ¿Castilla? No, no sé, de Madrid. De Madrid, sí. Madrid, Vallecas. Es un pueblo un poco, un barrio. Conozco Vallecas, español peligroso, Vallecas. ¿Eres peligroso? Sí, un poquito, sí. Un poquito peligroso. Dime una cosa, España sigue con estas divisiones que todos quieren ser un país, cada cuadra quiere ser un país. Sí, sí, aquí en Argentina vosotros, quiero decir, tenéis vuestros problemas y yo digo y tal. En España tenéis el problema de la división, que queremos separarnos todo el rato, no queremos estar juntos. No, queremos separarnos todo el tiempo, sí, sí, nos adoramos separarnos. ¿Cómo es una carrera de actor europeo, que por ahí es bastante distinta a la de acá? Allá, tú haces tu propia historia, dices, quiero hacer esto, o esperas que te llame, estás sentado, que suena el teléfono. No, una vez que te separas de lo que es de Los Ángeles, California, o sea, las carreras de los actores van de culo. Van de orto, ¿qué decís aquí? De orto, como decimos acá. Sí, es decir, tú eliges un poco lo que te ofrecen, eso es como máximo lo que puedes hacer. Y luego, bueno, efectivamente, si tienes ya un estatus y te conocen, y a mí, por suerte ahí me conocen en muchos sitios, pues puedes exigir una serie de cosas y tal, pero poquitas, no tanto. Trabajar con Almodóvar implicaba, por ahí visto desde acá, la movida Almodóvar, que eso era como un clan, como algo así, o era un director como otro que te llama. No, había una especie de clan, sí, efectivamente, sí, sí lo había, sí. Él se supone, al ver una película de él, que él pone mucho, que digamos que debe hablar mucho con los actores, de qué quiere, cómo lo quiere, no es solamente un guión. Sobre todo te maltrata mucho, te castiga y te... Eso lo escuché, ¿qué quiere decir que te maltrata? Si te dejas maltratar, te maltrata. Pero que te trata mal. Claro, debe ser, como él es de la mancha, ya sabes, del Quijote y eso, pues debe tener como una vena así sádica que le viene. Pero ¿desde cuándo el Quijote es sádico? ¿El Quijote es sádico? Hombre, un poco sadomasoquista, un poco chiquitín. Bueno, a este le dé la cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, pues Pedro también. Pedro también. Lo que pasa es que bueno, también es muy buen artista y entonces vale la pena, vale la pena. Finalmente, digamos, lo que queda de todo eso. Yo que acabé exhausto con él, o sea, yo me pensaría un poquito trabajar otra vez con Pedro después de la ley y el deseo, sí. Sí, pero bueno, ahí estaba y realmente... Y también, cuando uno ve Los Gostos y las Sombras, que acá se dio miles de veces Los Gostos y las Sombras, ¿cuántos capítulos, cuántos...? Eran trece capítulos, sí. Trece capítulos, parecían diez mil. No, por todo lo que pasaba y con la intensidad del trabajo. Lo que quiero saber, eso también, ¿qué tiempo de elaboración? Porque nosotros, ¿sabes que la televisión acá es todo en media hora? No, aquello era filmado, digamos, era cine y lo hicimos, estuvimos un año filmando. Un año para hacer trece capítulos. Para hacer trece capítulos, sí. Ajá. ¿Y teatro? ¿Qué has hecho en teatro? En teatro tuve un éxito así de público, no de crítica, la crítica fue feroz, pero de público terrorífico llenando teatros en una obra de Antonio Gala, que no sé si conocéis aquí mucho a Antonio Gala. Yo lo conozco, pero no sé si la... La obra era espeluznante, o sea, yo lo digo francamente, pero se llamaba Los Bellos Durmientes y tuvimos un éxito impresionante, impresionante de público y así por esas cosas de prurito profesional, pues me quedé un año y no debía hacerlo porque acabé harto, absolutamente harto. ¿Te hartas pronto de las cosas? No, no me he hartado pronto de las cosas, pero digamos que aquí ya... yo acababa de llegar a Argentina, por cierto, entonces estaba un poco sin un mango y dije el primero que aparezca, cuando se me caso, y apareció esto y entonces tuve la desgracia un poco fuera un éxito y estuve mucho tiempo haciéndolo. ¿Se gana mucha plata trabajando en Europa? Sí, se gana mucha plata, sí, se gana, se gana, sí. ¿Tú eres internacional allá en Europa de ir a otros países como...? Yo soy, sí, internacional. ¿Sí? ¿Trabajas en...? ¿Pero haces teatro en otros lados? Sí, pues no, teatro no, pero no. Pero cine sí puedo hacer, puedo hacer producciones con muchos sitios, sí, porque me conocen en muchos sitios. ¿Te quedas hasta cuándo en Argentina? Si puedo, me voy a quedar a todo lo que pueda todo el verano, porque además en Madrid está muy frío, estaba nevando y estaba haciendo, estaba fatal. ¿De qué signo sos? Eso no... ¡Esta pregunta no puede faltar! ¡Esta pregunta no puede faltar en un reportaje! No, no, eso, eso. ¿De qué signo eres? ¿Ahí eres? No, no, con perdón, sí. Bueno, tenemos que terminar, te agradecemos mucho que hayas venido. Me encanta el humor, en general uno te conoce con trabajos serios, 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 serios. Sí, sí, pero no, no. Pero no, pero tienes mucho humor. Y es de virgo, lo digo por si alguien le queda como... Muchísimas gracias, Eusebio Ponzaela. Muchas gracias. Bienvenido a la Argentina y ven todas las luces que quieras. Nosotros vamos ahora, tengo acá, a ver qué problema, ¿no? No, 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 no ¡Gracias!